Comenzamos con esta nueva serie resolviendo las dudas sobre el universo LOL que tengan. En esta me dedicaré estrictamente a responder dudas, no dar opiniones mías sino con datos certeros y sobre el universo LOL normal, nada de multiversos. Me era de urgencia hacer este video porque veía muchos confundidos en los comentarios a tal grado de gente que se pensaba que Brandt era el maestro de Rise. Igual les quiero decir que en este video dejen todas sus dudas y si no salió tu pregunta vuélvela a poner en los comentarios porque en los comentarios de este video saldrán las preguntas para el próximo video. Así que comencemos. ¿Cómo se llaman las monedas que usan las regiones de Runaterra? Todas. Esta es una excelente pregunta para abrir esta sección. Aunque sea sorprendente, todas las regiones de Runaterra se rigen para el oro y la plata, siendo el primero de estos con más valor. La riqueza se mide en cuánta cantidad de estos minerales se tiene. Aguasturbias en particular tiene diseño sobre sus monedas, los kraken de oro y las serpientes de plata. Un kraken de oro es lo indicado como índice para tributo al mar para que te vaya bien en el viaje. En Noxus se le llama oro noxiano o plata noxiana. En la antigua Shurima existían dos clases de monedas de oro. No se manejaba la plata, todo era de metal dorado. Existía la moneda clásica con un valor bajo y la moneda en forma de pirámide con más alto valor que en el juego se le llama moneda antigua. En las demás regiones no existe un nombre en específico, solo son monedas. Pero cabe mencionarse que en el Freljord casi no se usa ese comercio. Es muy raro. Ahí lo que se pelea o lo que se intercambia son pieles, granos, semillas y hasta el mismo ganado. ¿Qué es Amumu? Un yordol, una leyenda de Shurima no imaginaria. ¿Y actualmente qué es de él? ¿Volvió a aparecer? Amumu existe, es real. Está maldito por el antiguo hechizo y está condenado a permanecer solo. Nadie sabe dónde habita, nadie sabe qué es él. Pues se dice que era el hijo más joven de la primera línea de gobernantes de Shurima. Otra versión cuenta que fue el primer y único gobernante yordol de Shurima, quien hizo voto de pobreza para demostrar que encontraría una amistad real con algún humano. Pero nadie lo ayudó siendo pobre y murió con el corazón roto. Pero no fue su final. Ahora vaga buscando a alguien que le regrese la fe en la humanidad. Pero sinceramente, ningún Shurimano sabe la respuesta a esto. Y el que la sepa, seguramente no saldrá vivo para contarla. ¿Son canon las criaturas de la jungla y de ser así, a cuál región pertenece cada una? Esta pregunta incluye al escurridizo de heraldo y varón. La respuesta es sí. Sí son canon, pero no todos. Todos deben de ser canon, pero Raid los está metiendo a la historia poco a poco. Y unos que otros siguen siendo teorías, como el varón. El varón Nashor lo vemos en una de las cartas celestiales de la Insofronterra, llamado como la Plaga. Pero se cuenta que este no es el varón Nashor real. Es una constelación más creada por Aurelion Sol. Y Aurelion Sol se ha enfrentado a tanta bestia al vacío, por lo que se pudo haber basado en el varón Nashor de este infierno real, para crear esta constelación que es la que vemos. El heraldo es 100% asegurado que es del vacío. Los golems como el Blue se pueden encontrar en los desiertos shurimanos, como guardianes de las tumbas. Lo vemos en una de las historias de Erral explorando las ruinas de la antigua shurima. Los vemos también en la cinemática de Raids con Nasus, como un golem les avienta piedras. Y se cree que Ivern encontró a Daisy cerca de estos lugares. El rojo se encuentra en las junglas Ixtaliz. Los dragones son canon ahora. Se encuentra la mayoría en Ixtal, pues antes eran usados por los humanos para las guerras. Después de las guerras shurimanas contra el vacío, la mayoría de los dragones se extinguieron. Y estos se apartaron de la humanidad, siendo salvajes. Otro punto de nidos de dragones son los bosques demasianos. Al parecer a los dragones les encantan los bosques frondosos y son muy cazados en Runaterra. Los dagarrakos se encuentran en las junglas Ixtaliz también. Estos son mencionados por Rengar en la historia donde se está cazando a Kha'zix. De lejos ve como esta bestia al vacío tomó como presas a una parvada de dagarrakos que terminaron muriendo. El escurridizo no se sabe exactamente pero se cree que es de aguas turbias por las interacciones que tiene con Tamkenche en el juego. Los demás son inciertos. Bran sigue teniendo los recuerdos de cuando era humano o solo busca quemar todo a su alrededor. Según lo que nos dice el lore de Kegan Road es muy diferente a Bran, pues se nos menciona que al tomar la runa para él, el alma de Kegan fue consumida completamente por la nueva criatura que nació, ahora conocida como Bran. Ya no es Kegan. En cuantos recuerdos se puede decir que no los tiene, no conoce su pasado, pero se le quedó la venganza y la furia que tenía contra Ryze, pues este evitará que Bran haga su propósito de ir por todas las runas. ¿Qué es Bardo para la gente de Runaterra? ¿Saben de su existencia? ¿Cuándo sabremos más de él? ¿Se podría decir que el trabajo de Bardo y Soraka se complementan entre sí? Bardo no es conocido por toda Runaterra, para muchos es solo un mito. Muy pocos podrían confirmar su existencia, pues no se deja ver muy a menudo y solo se le conocería en Jonia, a diferencia de lo que muchos creen que en Targon. Bardo llegó primeramente a Jonia, y no, el trabajo de Soraka no es el mismo que el de Bardo, pues Soraka llegó al reino material para enseñar a los humanos a vivir en paz, a sanar todo lo que estaba roto para quitar la crueldad. El trabajo de Bardo es evitar que Runaterra se extinga, pues se dio cuenta de que muchos objetos de poder estaban en Runaterra, y Bardo asumió el papel de cuidador recuperando esos objetos y mandándolos donde nadie los pueda encontrar. ¿Quién era en realidad la Gran Tejedora? ¿O quién es pues? ¿Una ascendida, una simple leyenda de la tribu de Taliyah? Si sabes estaría chido. No, no se sabe quién era la Gran Tejedora, ni siquiera se sabe si existe o no, solo se sabe que la Gran Tejedora es una yedad conocida por la tribu de Taliyah. Se cuenta que teje la vida y el destino de cada individuo, esta creencia reciente, pues nació después de la caída de la antigua Shurima. ¿Dónde está Varus actualmente y quién tiene control? ¿Varus o Valmarikai? Varus ahora se encuentra en Shurima. Después de ser libre en Honia, cruzó el mar para viajar al desierto, con el objetivo de encontrar a su hermana Darkin. Varus quiere juntar de nuevo a todos sus hermanos que alguna vez fueron ascendidos, para así acabar con toda Runaterra de una vez por todas. Sobre quién tiene el control, se puede decir que Varus tiene el 50% del control del cuerpo total, mientras que Valmarikai tienen un 25% cada uno. Pues en la historia a ser oscuro, vemos como Varus ya tiene el control del cuerpo, pero escucha la voz de Valmarikai. Cuando Varus quiere matar a un grupo de guerreros, Kai le cuestiona por qué debe matarlos en su cabeza. Ahí Varus sintió que sus manos le temblaban, mientras Kai luchaba por hacerlo bajar el arco, pero finalmente soltó la flecha y mató a los guerreros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Varus tiene más control de lo que los humanos, pero aún así, luchan por ello. ¿Qué relación tiene Karthus con otros espectros como Thresh o el rey arruinado? ¿Sorá que conoce a Aurelion? Karthus es un ser que cogió con anhelo a la niebla negra, pero hasta ahí. Tiene el canto de la muerte con la que se hizo una legión de espectros, pero los espectros se dividen en los fuertes, que son los campeones que conocemos, y otros que están los espectros débiles. Los débiles son los que pueden caer en el canto de la muerte y unirse a Karthus. Si Thresh escuchara el canto de él, no le pasaría nada. Y no, Karthus no tiene ninguna otra relación porque los espectros, cada quien está en su propósito, no tiene necesidad de hacer amigos. Sobre el rey arruinado, muy probablemente Karthus sepa que todo ese poder o niebla vino por él. Todo espectro lo debe saber. Y sí, Soraka conoce a Aurelion. ¿Crees que un Darkin puede ser Ascendido o un Manoe nuevo? ¿Hay algún indicio de esto? De Darkin Ascendido no conocemos nada y lo dudo, pues están corrompidos por magia prohibida, que incluso su aspecto ha cambiado tanto. Los Darkins sobrevivientes ahora tienen la maldición de estar atados a sus armas. Si hubiera una forma de regresarlos, el aspecto del crepúsculo Misha lo hubiera hecho, pero esa no es la solución que dio. En cuanto a Ascendidos, a humanos, sí ha pasado. Tenemos la historia a Ocasio de los dioses donde está la mítica frase, Lo que el sol hizo, la luna lo deshará. Dicho por un jefe ascendido llamado Tanari, quien con la luz de la luna, pulverizó a sus antiguos hermanos ascendidos y fue devuelto como un humano, a lo que Misha no le dio el perdón de pecados aún así. Piltover está involucrado íntimamente con Noxus en cuanto a armamento y planes de ataque, siendo este un protegido de esa ciudad, siempre ha tenido esa duda. Interesante pregunta, pero no. Piltover no está ligada con Noxus. En estos momentos, Noxus es uno más de los clientes de Piltover, pagando el precio que se tiene que pagar por pasar mercancía por ese tramo en las Puertas del Sol como todos los demás. ¿Por qué no está conquistada? te preguntarás. Bueno, esa pregunta se responde fácil. En los momentos de expansionismo, el principal enemigo fue de Masia, donde se preocuparon mayormente y conquistaron a Shurima pasando por Piltover. Pero Piltover tiene muy buena estructura, entonces no les interesó atacar. Luego, con el mandato de Darwilk, las guerras solo se centraron en los lugares donde se decía que había poder para que Darwilk viviera eternamente. O sea, el Freljord Shurima y Honia. Después de Darwilk, Swain no va a mandar a gente y ejército solo porque quiere conquistar, pero ya te digo yo que está en planes de Swain conquistar Piltover. ¿Por qué te digo esto? Tenemos la historia del Día del Progreso. Nos dan mucho contexto de esta celebración piltoviana y tenemos a nuestra protagonista llamada Tamara, que en secreto es una mazona noxiana. Un mazón noxiano es una gente que se adentra a las ciudades enemigas para hacerse pasar como uno de ellos, con el único propósito de recolectar información para el imperio noxiano. Tamara quiere recolectar información pero es descubierta por Katelyn, quien la amenaza y la descubre por su acento. Y terminan tirando a Tamara por la borda. Pero esta sonríe, pues los mazones siempre van en parejas y a veces es necesario que descubran a uno de ellos para llevar a cabo la misión. Y en este caso, Colette, otra mazona noxiana, se quedó en el núcleo del clan Medarda, el clan más poderoso. O sea, Noxus ya está en planes para atacar. ¿Sailas puede absorber el poder de las runas? Sailas tiene el poder de absorber cualquier magia para él usarla después. Sabemos que absorbió el poder de la niña maga con la que terminó explotando el lugar y después fue encarcelado. Tomó la meja de Lux para escapar. Tomó la magia a la petricita del palacio de Demacia con la que tuvo el poder de la mismísima Morgana. O sea, es capaz de tener el poder de los aspectos. Pudo tomar el hielo puro al absorber la magia de los hijos del hielo. Venida del vacío. Así que sí, todo nos indica que Sailas podría tomar una runa, nada nos dice que no pudiera. Pero no hay nada confirmado. Se puede discernir sobre qué es la grieta del invocador. La grieta del invocador, que ya queda claro de una vez, que no es canónica en el lore. Olvídense de la grieta. Ya solo queda en el juego. En el lore, no hay nada sobre ella. ¿Qué hará Kayle cuando vuelva Demacia? Porque yo pienso que va a ejecutar la orden juicio final. Mientras dice, no puedes juzgarme, pues yo soy la justicia. Al volver Kayle, además, si así es que vuelve, ya vería juicio tanto a los magos como a los no magos, a los nobles y al reino. No hay libros de pecado para ella. Sería un juicio que cambiaría Demacia completamente. ¿El vacío podría corromper a campeones de las Islas de la Sombra? ¿Y el Harrowing podría convertir en fantasmas a los campeones del vacío? Hasta preguntas de las que más se repitió. El vacío corrompería todas las Islas de la Sombra. El vacío es antimagia. Y los espectros siguen siendo magia espiritual. El Harrowing sigue siendo producto de la magia igual que los espectros. Así que el vacío consumiría todo sin verse afectado en nada. ¿Qué es lo último que se sabe de Philostix en el lore? Se sabe que despertó las tierras demasianas del interior. Esto por el miedo y paranoia que se vive en Demacia por la revolución de los magos. La gente vive en preocupación, en miedo, en desesperación. Hay muchas dudas sobre qué será de Demacia. No hay rey. Jarvan podrá comandarlos o necesitarán un nuevo linaje de reyes. Todo esto hizo que Philostix se levantara y comenzara a matar a cada pueblo de las afueras de Demacia. Y las patrullas. Él sigue afuera, los que no creen que Philostix piensan que son los magos. Y bueno, esto ha sido todo por este video. La verdad espero que les haya respondido algunas dudas. Así igual, si tienes la duda, por muy tonta que parezca, tú déjamelo en los comentarios. Hay que tratar de responder todas las dudas que se puedan y contestar sobre lo bonito que es esto, que es el lore. Y pues nada, déjamelo todo en los comentarios. Porque de los comentarios van a salir las preguntas para cada video. Así también dime si te gusta este tipo de video. Y pues nada, deja tu like, suscríbete y nos vemos hasta el próximo video.